Porque el candidato a la vicepresidencia por la nómina encabezada por Ricardo Martinelli, José Raúl Mulino, alertó a la primera misión de observadores electorales que llegó a Panamá de múltiples y graves irregularidades que están marcando la campaña y que pueden afectar el resultado de las elecciones del próximo 5 de mayo. Entre las irregularidades expuestas por Mulino, en la reunión con seis observadores electorales está la manipulación del proceso electoral a través del órgano judicial para inhabilitar de forma acelerada e ilegal la candidatura de Martinelli, la asignación del subsidio electoral de una forma no equitativa y que favorece a los partidos grandes, los ataques de parte de un sector de poder que busca influir en la campaña y las campañas sucias a través de las redes sociales sin la intervención del tribunal electoral. Es la presión que ejercen en funcionarios judiciales, en funcionarios que tienen que decidir en jueces para que decida de una u otra manera, a puntas de editoriales, a puntas de caricatura, a puntas de escrito y tienen una serie de mercenarios a sueldo que escriben, hablan y opinan de todo, de todo. Si hay un problema en la mina, ellos son mineros. Si hay un problema de derechos humanos, son expertos en derechos humanos. Si hay un problema en la luna, de si el agua tiene sal o tiene sodio, ellos son expertos en agua con sodio o agua con sal en la luna. Y lo que son, son una partida de parlanchines a sueldo de un periódico y de algunos medios y de algunas personas dispuestos estrictamente a atacar a quienes a ellos no les guste, en este caso a todo el grupo político nuestro. Yo creo que es fundamental que el pueblo panameño se exprese, que permitan que el pueblo panameño se exprese en la urna, como corresponda. Nunca en este país los resultados electorales han sido objeto de impugnaciones serias. Hombre, hay problemas en mesa, hay problemas con candidatos, como en todos los países, porque al fin y al cabo una elección es una competencia. Y ahí no se dan treguas ni se piden permiso, sino todo el mundo trata de ejercer lo que cree que le corresponde. Pero es la primera vez que un torneo electoral se va a ver totalmente afectado en mucho, si excluyen a un candidato que ya marca por años la primera posición en las preferencias del pueblo panameño. Y le digo más, yo creo que el problema aquí es un problema que ayer un solo video, que yo le pido que los busquen, del trato que le dio una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, a uno de los abogados de Martinelli, que fue puesto ayer en las redes y está por ahí circulando, donde él se acerca como apoderado en un proceso judicial a pedir el expediente y copia de la sentencia que notificaron por edicto sin que la parte tuviera copia de la sentencia. Y eso lo que impide es presentar recursos legales, los que correspondan, de acuerdo al criterio de los abogados, para poder enervar en alguna forma esa decisión. Pues simplemente le dijo que no, que no le iba a dar nada, que aquí no le van a enseñar absolutamente nada y que esperen que defienden el edicto para ver si le dan copia de la sentencia. Eso ni cuando Noriega, yo tengo 41 años de ser abogado, ni cuando la dictadura de Manuel Antonio de Noriega vivimos. Es un tipo de exabruptos aquí.